Se dio a toda la familia, a los 40 allá en Estados Unidos Vamos a ver como nos sale Vengo a ver los caros que van, vengo a ver a mis amores Que si Dios le da licencia, voy a cortar esas flores A la que me voy a llevar, me las señales voy a dar Porque quieras, no lo quieras, me las tengo que llevar Con tus ojitos a su bello, te lo saco el dedo de la vida de la cintura Y a un barita de pecho ¡Chiquitito! 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 ¡Chiquito! ¡Chiquitito!